No, 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 no Hasta la trece de vida Hasta la trece de vida sin cura Que se mate encima hasta el dentro de la tormenta También, en el círculo Te quedan dos equipos Que se mate el dentro Uy Me ha arrosado el objeto Ya casi se volve Te queda un dúo Te quedan esos, solo Todito, se paga Ahí, ahí Eso Toma 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 Toma